Vamos ahí, corre tiempo, vamos hermanos Robalino, hermanos Robalino, en media placita atrás de ese tonito pinto, lanzó la veta, cobra, cobra, cobra ese vetazo en los limpios, vea, ese hermoso vetazo, soberbio vetazo, del Guagua Chagra, vamos ahí, los hermanos Robalino, desde San Antonio de Dumbo, la sucursal del cielo, Farroquia, San Isidro de Podurú también, a darle veta, vamos ahí, bonito caballo, vea, el mil amores, en media placita, atrás del torito, pícale, 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 vamos ahí, atrás de ese bonito toro pinto, borriendo la vetita, hermanos Robalino, hermanos Robalino, ahora se vea, atrás del torito pinto, vamos borriendo la veta, vamos ahí, a la una, a las dos, para poder inculcar a los grandes amigos, niños, chagras también que están ingresando en este bonito busto, vamos ahí, cuidado, cuidado con el toro, cuidado con el toro, tiemple, 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 vamos, 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 vea, en la tarde es algo más emocionante, corre tiempo, vamos, la sola veta, primer veta, suelos limpios, quicintuña, vamos, quicintuña, atrás del torito negro, la sola veta, cuando cierre la bomba, limpios, con 20 puntos, vea, aproximadamente, vamos por el tiempo récord, vamos, 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 tiemple, 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 vamos a trabajar, Chucky Cuatroellano, Chucky, Chucky, vamos a ver, ¿quién va a las patas? ¿quién va a las patas? Pide cabezada, pide cabezada, vamos en la tarde, es algo más emocionante, vamos templando, templando, vamos a realizar la huasca y la contra huasca, ahora sí, señoras y señores, se viene lo más emocionante, en la tardecita, en la gran práctica del azot, vamos a ver quién se lleva el primer, segundo, puesto, también el grancha que tener en cuenta, ahora sí, señoras y señores, puerta de los chiqueros, estar listo, puerta, puerta, puerta de los toriles, vamos templando, vamos templando, vamos templando, vamos templando, ahora sí, vamos, tiempo, 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 cuando salga la vetita, vamos templando, ingrese, 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 tiempo. ¡Suscríbete al canal!